Yo ando buscando como un loco por el mundo y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro, ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres de besitos y más, porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres de besitos y más, porque eres tu la nena que quiero yo Yo ando buscando por los siete mares, de mano de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo, no se elabora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya si han pasado un año sigo una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres de besitos y más, porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres de besitos y más, porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más, porque eres tu la nena que quiero yo Que yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Ando buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares Que yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Yo no aguanto ni un segundo, que estoy como un loco por el mundo Yo quiero que tu vuelvas a mi, que me des tu cariñito mi amor Que venga alguien y me lo diga, si lo ha visto, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito aquí, te busco por el mundo y no te puedo conseguir La verdad que no te pares sin poder hallarte, que ya no es ese gran día que puede encontrarte Que yo quiero, que tu vuelvas, vuelvas y say, que yo quiero Que me llenes de besitos, que yo quiero, que tu vuelvas, vuelvas, say, que yo quiero Que me des tu cariñito, que yo quiero, que tu vuelvas, vuelvas, say, que yo quiero Como a tomarse un segundo Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero Como un loco por el mundo Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero Si la busco por aquí Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero Y yo la busco por allá ¡Qué pajo! ¡Puerto, rica! ¡Puerto, rica! ¡Puerto, rica! Porque yo quiero un besito ¡Puerto, rica! ¡Puerto, rica! Yo quiero que tú vuelvas a mí Que si vi mi vida no puedo vivir ¡Puerto, rica! ¡Puerto, rica! ¡Puerto, rica! ¡Puerto, rica! ¡Puerto, rica!